Será un proyecto pionero que hasta ahora solo lo tiene puesto en marcha Pontevedra. La provincia de Toledo apostará por un portal integral de turismo, cuyo objetivo será que el visitante desde casa, y utilizando internet, diseñe una hoja de ruta adaptada a sus necesidades y gustos. El objetivo será exprimir al máximo los recursos turísticos provinciales. La idea central es disponer, primero, de todos los recursos turísticos, de ocio, restauración, monumentos, culturales, etc., que tengamos en la provincia. Esto lleva a un trabajo previo de enumeración, de detección, de señalamiento, dirigido a aquellas personas potenciales turistas que quieren hacerse su propia hoja de ruta, su propio viaje, su propio ocio, su propia visita cultural, fundamentalmente por internet. Por otra parte, el presidente de la Diputación Provincial ha querido resaltar que el año que viene y hasta 2020 darán un giro los fondos que nos llegan desde Europa. Por ello, García Tizón ha resaltado que los alcaldes deben pensar en proyectos centrados en el ahorro de energía y también en la tecnología. Además, lanzaba un anuncio. No descarto, lo digo, abuela de pájaro, porque es complicado y tendríamos que tener la autorización de varias instituciones de convertirse a la Diputación. Me gustaría, no sé si lo lograríamos o no, de que la Diputación sea órgano gestor, que por lo tanto, que no sea necesariamente un órgano intermedio. Como bien vosotros sabéis, en estos momentos los fondos europeos se gestionan o bien a través de los ministerios respectivos o a través de las consejerías de la Junta de Comunidades respectivas. Es decir, nosotros no actuamos directamente de intermediarios con Europa. Por otra parte, ha destacado además que en el próximo Pleno Provincial se aprobará un aumento presupuestario de 3 millones de euros para los gastos corrientes de los consistorios de la provincia, elevando así la cifra a un montante total de 9 millones de euros centrados en sanear las cuentas de los ayuntamientos.